Si buscas dentro de mí, encontrarás un país Viviendo en la luna, verás también un andén Donde hay que tomar el tren Hacia la locura, en ese mismo vagón Viajando de polizón, ver mis sentimientos Corrumbo siempre hacia el sur, buscando un poco de luz Que incendie mis sueños Si me besas, te prometo amor No haces el alma Si me besas, te prometo amor Robarte hasta el corazón Robarte hasta la mirada Si buscas tras de mi piel, vas a poder entender Cuánto te quiero Y el hada que vive en mí, te llevaría hasta el fin De mi silencio, sé que me vas a encontrar Viajando en la soledad De mis sentimientos Corrumbo siempre hacia el sur, buscando un poco de luz Que incendie mis sueños Si me besas, te prometo amor Robarte hasta el corazón Robarte hasta el corazón Robarte hasta la mirada Si me besas, te prometo amor Robarte hasta la mirada Si me besas, te prometo amor Robarte hasta el corazón Robarte hasta el corazón Si me besas, te prometo amor Robarte hasta el alma Si me besas, te prometo amor Robarte hasta el corazón Robarte hasta la mirada Robarte hasta la mirada Si buscas dentro de mí Encontrarás un país Viviendo en la luna Verás también un andén Donde hay que tomar el tren